Ya lo saben, lo que le cuesta a mi voz Ya lo dije, que pequeña que soy yo Y ahora que siento, como todos ahí me esperan Me siento frágil, como barca en la marea Ya lo saben, cual es toda mi verdad Cual es la estrella que alumbró mi oscuridad Pero no es fácil alejar el sufrimiento Vencer mi timidez, los malos pensamientos Pero a pesar de tanto como he deseado Sentir tu aplauso cerca Subirme a un escenario Aquí estoy Aquí estoy Resultando el alma En cada nota, en cada verso Tanto en cuerpo y alma Tengo tanto para agradecer Tanto cariño que me dieron Cuando mis sueños se fueron Soy por ustedes, tempestad y mar en calma Yo, hoy, yo me desnudo el alma Ahora les digo Esta vez quiero ser yo Después de todo Debo demasiado amor No será fácil Tengo la mala costumbre He de sufrir por cada error Por cada cosa que no pude Pero después de tanto Como he deseado Sentir tu aplauso cerca Subirme a un escenario Aquí estoy Desnudando el alma Con cada nota, en cada verso Y dándome cuerpo y alma Tengo tanto para agradecer Tanto cariño que me dieron Cuando mis sueños se fueron Soy por ustedes, tempestad y mar en calma Yo, hoy, hoy, me desnudo el alma Hoy, hoy, me desnudo el alma Hoy, hoy, me desnudo el alma